Esta es la gran novedad de la temporada, por fin, después de muchos años de espera, las tres estaciones de Andorra, tanto Gran Valira como Ordino Alcalis y Palarinsal, se encuentran bajo el paraguas de Gran Valira Resorts, forfeo único. Esto nos lleva ya a 303 kilómetros de pistas, que es una cifra muy significativa, nos situamos en cuanto a dominios que hablen entre las mejores de Europa. Y en cuanto a días de esquí, yo creo que es muy significativo el dato de que nos encontremos ya entre los top 5 mundiales, con estaciones de máximo nivel, en el caso de Europa, y que realmente eso nos hace jugar otra liga, como a mí me gusta decir. Una consecuencia de todo esto es el acuerdo al que hemos llegado con el Icon Pass. Icon Pass es un forfé que permite esquiar en 70-80 estaciones de distintos países del mundo, el mercado principal es el mercado norteamericano, y como consecuencia de ese acuerdo, nos hemos metido dentro del paquete de estaciones que ofrece el Icon Pass. Eso permitirá a los titulares de Icon Pass poder esquiar en Andorra con ese soporte, con el forfé, y al mismo tiempo también, en sentido contrario, el titular del Andorra Pass y del Nor Pass podrá esquiar en estaciones de Estados Unidos. En el caso concreto del Andorra Pass estamos hablando de dos estaciones de máximo nivel. Una es Steamboat en Colorado y la otra es Deer Valley en Utah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!